hola hoy es un día más y por lo tanto otra emisión en el rincón del arte hoy hablaremos de un artista conocido por grandes y chicos nos referimos nada más y nada menos que vincent van gogh mi nombre es diego y los dejo con mi compañero josé luís que le dará un punto muy importante claro que sí compañero yo les voy a decir cuando nació en nación holanda mejor dicho países bajos el 30 de marzo en 1853 y murió en 1890 pero dime diego y tú sabes algo de él claro que sí josé luís aproximadamente tiene unos 900 cuadros y más de 1500 dibujos en su repertorio aunque empezó su carrera siendo pintor relativamente tarde con 32 años de edad desde entonces no paría de pintar a un ritmo frenético durante cinco años hasta su trágica muerte si la verdad que es un hecho muy terrible de su muerte pero más trágico es el que no haya podido vender ninguno de sus cuadros en vida sino que hasta después de muerto fue cuando empezaron a venderse sus cuadros por cantidades inimaginables y eso se me hace muy terrible para él ahora no puede disfrutar esa gloria esa virtud de haber vendido sus cuadros o de sentir esa fama y cambiando de tema te quiero hacer una pregunta es cierto que él tenía problemas psiquiátricos si eso es correcto josé luís pero eso no quita que fue un excelente pintor muy apegado a esa época pudo evolucionar de la monocromía típica de holanda al arte colorido con el que lo identificamos hoy en día si discúlpame que te interrumpa pero nos tenemos que ir a cortes comerciales y volvemos con más claro que sí ya estamos de regreso y continuar respondiendo tu pregunta van gogh no pintado así por estar loco no veía las cosas así sino que fue un audaz experimentador y todo un erudito de la historia del arte el pintor antormentado de género solitario que no vendió ni un miserable cuadro en vida hoy sobra tiene un valor incalculable y así como lo mencionaste la verdad es que van gogh siempre sufrió de depresiones e incluso hasta intentó suicidarse y también es cierto que él se cortó la dichosa oreja para ser más exactos fue el óvulo el lóbulo creo se llama así que se contrajo una sífilis que le dañó todavía más su cerebro y otro de los puntos importantes que hay que recalcar es que tras superar las investigaciones de los impresionistas van gogh y un puñado de otros amigos experimentadores como la utrecht y otros más crearon un nuevo estilo que a falta de un nombre mejor decidieron llamarse post impresionismo que la verdad ellos ya no decidieron quebrarse la cabeza y pues se pusieron ese nombre sí sí claro sabes sus colores eran muy vivos y matéricos el abandono del naturalismo las formas que parece moverse o caerse todo era fruto de una evolución artística lógica más que de los delirios de un demente pero sería muy simplista afirmar que su particular estilo como los colores chillones pinceladas bruscas se lleva a su estado psicológico en realidad van gogh pintada de esa forma porque ese era su estilo un estilo lúcido y conscientemente adquirido concuerdo sus cuadros eran relativamente independientes de su sitio a ver qué datos tienes para ir finalizando no pues mira este dato es bastante interesante a continuación ya que van gogh se codió bueno se puso al tú por tú con los mejores artistas de su tiempo y más que nada gozó de su amistad y admiración incluso después de su muerte sigue siendo admirado y sigue siendo un ídolo para ellos pues si su pintura es tan emocionante y atemporalmente sincera también es popular por los profanos que estudian esta materia del arte y no solamente ellos sino que también los niños pueden captar perfectamente lo que quiere expresar en su boca y eso es uno de los puntos fuertes que tiene van gogh y esto fue solamente un poco sobre Vincent van Gogh esperemos que te haya gustado y te esperamos en la próxima emisión y